Muy buen día, ¿cómo están la familia, los chicos y las chicas de primer grado? Soy la señora Mariela y les cuento que hoy vamos a seguir trabajando sobre la energía. Recuerden que en la clase anterior vimos lo importante que era la energía para los seres vivos, como por ejemplo los humanos, los animales, y también es importante para otros seres vivos que todavía no hemos trabajado, pero que ya vamos a comenzar a trabajar, que son las plantas. ¿Ustedes sabían que las plantas adquieren energía, entre otras, como por ejemplo de su alimento, que es el agua y los nutrientes que absorben de la tierra? Bueno, además de eso, las plantas necesitan la energía del sol para poder vivir. Pero no solamente las plantas, los humanos y los animales también. Adquirimos energía del sol. Bueno, así como usamos esta energía para poder realizar nuestras actividades y crecer fuertes día a día, también vimos que la energía es muy importante para hacer funcionar a ciertos artefactos. Es decir, algunos objetos que no tienen vida, porque no tienen posibilidad de comer o alimentar. Objetos adquieren la energía de, por ejemplo, vimos la electricidad. Bueno, les quiero contar algo. La electricidad, generalmente, en todas las casas, funciona o la adquirimos por las empresas que nos dan electricidad, que nos brindan esa energía. Pero también hay otra forma de adquirir energía. Como por ejemplo, utilizamos la energía solar. La energía solar viene de la palabra sol. Es decir, que quien nos da la energía es el sol. Bueno, chicos y chicas, hoy vamos a aprender sobre la energía solar. Les dejo la actividad en la plataforma y les deseo muchos éxitos. Ah, y además, ¿saben qué? Un muy, muy, muy buen fin de semana. Bye.